Bienvenidas a una compra mercadoneal más, os voy a enseñar la compra, para eso estoy aquí, espero a que me enfoque un poquito mejor la cámara y así, vamos. Bueno, lo primero que hay por aquí es un pack de aguas grandes, por aquí está el ticket, os digo ya lo que me he gastado porque si lo dejo para lo último nunca me acuerdo y me he gastado dos, o sea, 200 no, 128,31 por aquí dos paquetes de pan bimbo, que este vale 1,25, es el familiar que entra mogollón, he cogido porque comemos bastante pan bimbo y por si hacemos también, como se dice, unos bikinis luego sale por aquí el papel absorbente que justo no había y el hombre me ha dicho, o sea, los iba a colocar y me dijo, ay, se estaba buscando yo espaguetis que vamos a comer hoy, también falta un paquete de un kilo, la has cogido la carne, mamá justo esto que vamos a comer ahora, un kilo de vacuno cerdo y espaguetis, un kilo también, que vamos a hacer ahora espaguetis porque hemos llegado súper tarde, luego sale por aquí también un paquete de leche y por detrás escucháis a mi madre que está haciendo la comida mientras grabo la compra que acabamos de llegar, se enseño por aquí también que he cogido hace tiempo que no lo uso y la verdad que mi pelo lo necesita, un acondicionador de estos que vale 1,85, si no me equivoco y la verdad es que me gustó y me gustó el formato este que tiene, que es súper cómodo para utilizar en la ducha así que lo he cogido para que me suavice el pelo, porque la verdad que utilizo la mascarilla a modo de acondicionador y como no la dejo actuar, pues tampoco es que me haga mucho efecto, pues digo, me voy a coger el acondicionador luego he cogido también lejía, que mi madre necesita lejía en la cocina para fregar los platos siempre para todo así que ya te la dejo a mi mamá sale por aquí también un paquete de combinado aperitivos de estos variados para tener algo de chuminadas de estas en mi casa lentejas, que hay que reponer, no me pueden faltar lentejas en mi casa porque todos los lunes comemos ¿qué mamá? lentejas comida de vieja si quiere la come que no la deja he cogido uvas para mi niño que también hace días que no le compro he dejado de comprar una temporadita porque cuando compro siempre lo mismo es como que te cansas y luego no se acaba de gastar entonces he dejado de comprar una temporada y hoy le he cogido uvas otra vez yogures como siempre de coco y de tutti frutti, yo digo tutti frutti de macedonia están muy ricos porque saben a los petits suisses estos que van mezclados plátano y fresa se escucha la lavadora que también la acabo de poner unos yogures de estos de chocolate que no lo he pegado a un niño porque le encantan y todavía no hemos comido luego he cogido embutido, he cogido un paquetito de estos de jamón que vale 2,55 luego he cogido chorizo pamplona que también nos gusta mucho he cogido también fiambre de este de york como si fuera jamón york si, fiambre finas lonchas de jamón york y después he cogido también pavo para tener cositas en la nevera así de bocadillo sin cicoteo y muchas noches cuando ya no nos apetece cocinar que todos los días cocinando pues mira como es una sopita y detrás pues lo que cada uno quiera con pan ¿sabes? luego he cogido también el queso este para fundir de sandwich que queda súper rico a mí me encanta hacer los bocatas de lomo queso y así que tiene un saborcito muy rico y sale bastante económico si no me equivoco es 1,25€ por ahí luego he cogido un copango asturiano que esto le da un sabor a los potajes increíble este queso os lo enseñé en una de las compras anteriores y está buenísimo ¿vale? este es novedad está con el cartel de novedad y pone viejo madurado en cava está increíblemente bueno o sea esto con un chorizo de aceite de oliva virgen extra y pan mojado ya cenas después de una sopa está buenísimo luego no me puede faltar en mis compras el lomo trozo de dos colores siempre un trozo que tenga los dos colores ¿vale? se ve bastante bien que tiene dos colores y este sale muchísimo más jugoso y muchísimo más tierno que el que es todo así que es más seco luego he cogido mi gel favorito que es el de avena que tiene también que pone con prebióticos o sea que es rico para la piel huele súper rico también y me encanta luego hemos cogido zanahorias y también hemos cogido apio para las sopitas guisos y demás aceite de girasol que anoche hice tortilla de patatas y queda poco así que un repuesto también he cogido dos botellas de coca cola de un litro 25 porque estaban en bajada de precio y valían solamente un euro 10 así que digo mira por la diferencia que hay digo cojo estas totalas de dos litros al final acabamos tirando siempre un poco porque se va el gas y ya no mola entonces digo la cojo buena y la cojo más pequeña y estupendo luego he cogido rattler de esta que son como claras sin alcohol que es lo único que bebe mi padre aparte de agua bueno agua y bebe café y esto y coca cola también bueno esto sin alcohol también le he cogido a mi padre mermelada de melocotón que le encanta hacerse las costadas por la noche con el café antes de irse a la cama y eso yo tenía de ¿cómo se llama? de albaricoque que es la que más me gusta me encanta pero él me dice que prefiere melocotón así que le he cogido luego un descubrimiento de los últimos tiempos que he hecho ha sido esta sopa de sobre que me encanta vale solamente un euro y entran dos sobres aunque yo para todos los que somos pues pongo el doble de agua que indica y le meto los dos sobres queda riquísima con un chorrito de limón luego he cogido estos bollitos glaseados que yo le digo nevaditos de toda la vida que es lo único que en la época de navidad siempre compro porque me encanta no me gustan tanto los mantecaos sino más los bollitos estos glaseados los nevaditos vamos de toda la vida están también un pack de aguas para mi niño que estas son las que más me gustan que también es mineralización muy débil y en la botellita más grande bananas que no pueden faltar en el frutero después también he cogido salchichas que bueno pone longaniza fresca pero son salchichas de toda la vida y un pollo entero que me ha salido a 5,93 para tener también y hacer cualquier comida sobre todo es que vi un vídeo en internet el otro día de cómo se abre un pollo y se aliña para hacerlo en el horno pero yo lo voy a hacer en la parrilla este fin de semana lo grabaré seguirme y mirar los vlogs porque grabo recetas os explico mi día a día bueno un montón de cosas si me estoy haciendo una casa en el campo también os grabo los avances de la obra os llevo conmigo os enseño las compras os enseño cómo me maquillo bueno en fin o sea si no me sigues todavía te estás perdiendo un montón de cosas luego pañales que le he cogido a mí un paquetito de pañales los de mercado la verdad que saben bastante bien porque ayer que era festivo tuve que ir a una farmacia a cogerle pañales le compré de una marca buena ¿cómo era la marca? ¡ay! no me acuerdo cómo se llamaba la marca el caso que no me ha gustado está en la habitación psicolino picolino picolino bueno no sé el caso es que no me han gustado nada porque tiene muchas fugas con esos pañales y yo pensaba creo que estos me van a gustar o sea lo peguía los tocaba y digo creo que me van a gustar pues no me han gustado nada y encima son más caros chelinos los chelinos estos los chelinos estos que bueno los de Lidl también los probé y bueno no están mal pero prefiero los de Mercadona aunque mi marca favorita es Dodot lo que pasa que como ya estamos ahí intentando sacarle el pañal pues intento comprarle los más económicos y que vaya al baño ¿vale? ahora vamos alternando entre pañal y el baño esto es mi capricho la Coca-Cola farsa del Mercadona que no me pueden faltar pero la tita eso he hecho mi Coca-Cola favorita farsa del Mercadona pero en formato lata que me encanta porque mantiene todo el gas y me la veo desde el pinón hemos cogido huesitos que me encanta también de vez en cuando ponemos un huesito últimamente mira me he aficionado luego también he cogido estos croissants que me encantan que son croissants como están como el bollito como con leche y luego por dentro el chocolate va a estar increíble café que ya se estaba gastando nosotros siempre cogemos el descafeinado mezcla y también he cogido un cubo para fregar porque se ha roto y este salía a 2.55 lo que es el cubo lo que creo que después esto valía un euro aparte lo que es donde se escurre la fregona pero vamos que está muy bien porque miramos en el bazar lo que cuesta los cubos para fregar y 5 euros por lo menos mínimo y salen más económicos en el Mercadona y a mí me parecen de mejor calidad luego estos bollitos que siempre suelo tener la despensa aunque no los como todos los días pero mi padre se ve que por la noche le gusta comérselo mojárselo en el café y anoche me dijo Tere no hay bollitos así que he vuelto a comprar también he cogido pimienta negra la que tengo ahí es de esta que se muele pero ya me fastidia estar moliéndola así que mira esta toma que la necesita mi madre para cocinar luego también fideo de cabello de ángel que es el que uso para la sopa también he cogido ajo que se estaba acabando aquí sale otra lata de esta de clara sin alcohol por aquí sale un paquete de arroz redondo y otro paquetillo porque estos son pequeños de cabello de ángel de este fideo perejil que ya se estaba gastando toallitas de estas que me gustan tenerlas en el baño siempre macajones un kilo de macajones para también tener la despensa que nos falten y por último sale otro paquete de arroz y el aceite de oliva virgen extra que últimamente compro este formato pequeñito que vale 6 euros y pico porque llevamos aceite o sea llevamos olivas a moler al molino para tener aceite bueno de aquí del campo de nuestras olivas pero hasta el día 15 de diciembre por ahí no nos dan lo que es el aceite así que mientras tanto pues hay que comprar pero bueno tengo muchísimas ganas de probar el aceite rico bueno y nada más esta ha sido la compra de hoy que os ha parecido dejadme en comentarios caro barato yo hoy me ha parecido un poco caro no sé que es lo que se me ha subido tanto de la compra pero normalmente me gasto como 100 euros y hoy han sido 130 así que no sé dónde están esos 30 euros de diferencia nada pues déjame tus opiniones en comentarios que te leo por ahí déjame tu like y suscríbete al canal para formar puerta de y suscríbete al canal para formar parte de esta hermosa comunidad que somos y nos vemos en el próximo vídeo un besito muy fuerte y hasta el próximo chao 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 chao